La vida monótona y rutinaria Había una vez un joven llamado Lucas, quien llevaba una vida monótona y rutinaria. Se despertaba todas las mañanas, iba a trabajar a un empleo que odiaba y volvía a casa con la sensación de que su día no había sido aprovechado al máximo. Un día, Lucas decidió tomarse un respiro y decidió visitar a su abuelo, quien vivía en una pequeña casa frente al mar. Al llegar, encontró a su abuelo sentado en la playa, mirando el horizonte con una sonrisa en el rostro. Intrigado, Lucas se acercó a su abuelo y le preguntó Abuelo, ¿cómo es que siempre estás tan feliz? Su abuelo lo miró y contestó Lucas, la vida es demasiado corta para desperdiciarla. No puedes comprar vida en un supermercado, pero puedes elegir cómo vivirla. Estas palabras resonaron en el interior de Lucas, quien comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. Decidió que no estaba dispuesto a seguir desperdiciando sus días, sino que haría todo lo posible por aprovechar al máximo cada momento de su vida. La vida es un regalo precioso y efímero. Cada minuto, cada segundo que pasa, es irrepetible y no hay manera de revertirlo ni recuperarlo. Es por eso que es fundamental aprovechar al máximo cada instante y no desperdiciar ni un solo momento. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que cerramos nuestros ojos por última vez, tenemos una oportunidad única de experimentar, crecer, amar y dejar una huella positiva en el mundo. Sin embargo, es común caer en la rutina, en la comodidad y en la tendencia de postergar las cosas. Creemos que siempre habrá tiempo de sobra para hacer lo que realmente nos importa. Pero, ¿qué pasa si ese tiempo nunca llega? Muchas veces nos dejamos llevar por el miedo, por las preocupaciones, por la falta de confianza en nosotros mismos. Nos aferramos a excusas y nos resistimos a salir de nuestra zona de confort. Pero, ¿y si nos atrevemos a correr riesgos? ¿Y si nos permitimos soñar en grande y perseguir nuestras pasiones? Es esencial recordar que no podemos comprar vida en un supermercado. No importa cuánto dinero tengamos, qué tan exitosos seamos o cuántas posesiones materiales acumulemos, nunca podremos adquirir más tiempo. Es un recurso limitado y finito que debemos valorar al máximo. La vida es demasiado corta para vivir sin propósito. Es necesario descubrir nuestras pasiones y perseguirlas con todo nuestro ser. No importa cuáles sean nuestros sueños, siempre habrá obstáculos en el camino. Pero esos obstáculos también son oportunidades para crecer. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones insignificantes. Muchas veces nos angustiamos por cosas que, en retrospectiva, no tienen importancia. Dejamos que el estrés, el que dirán y la ansiedad nos dominen, en lugar de disfrutar el presente y aprender a gestionar nuestras emociones. La vida es demasiado corta para vivir en conflicto y rencor. Las relaciones interpersonales son fundamentales en nuestra existencia. A veces, los desacuerdos y los malentendidos pueden alejarnos de las personas que amamos. Pero, ¿vale la pena desperdiciar nuestro tiempo y energía en resentimientos? La vida es demasiado corta para no ser agradecidos, por las cosas buenas que nos rodean, la salud, la familia, los amigos, las oportunidades. Es esencial tomar un momento cada día para reflexionar y agradecer por todo lo que tenemos. La vida es demasiado corta para no tomar riesgos y seguir nuestros sueños. El miedo al fracaso puede paralizarnos y hacernos renunciar a nuestros deseos más profundos. Pero si no lo intentamos, si no nos atrevemos a perseguir aquello que nos apasiona, siempre nos quedará la duda de qué habría pasado si hubiéramos dado ese salto. Y muchas veces nos vemos atrapados por el temor al que dirán. Pero déjame decirte algo, amigo. Amiga, la vida es demasiado corta para preocuparse por eso. ¿Te has detenido a pensar cuánto tiempo perdemos pensando en lo que opinan los demás? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar por miedo a ser juzgados, por temor a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos al mundo? Es hora de que dejemos de vivir bajo las sombras del qué dirán y comencemos a vivir nuestra vida como nosotros realmente deseamos. Cada uno de nosotros tiene sueños, metas y pasiones que merecen ser perseguidas sin el peso de la opinión ajena. ¿Por qué dejar que el miedo al que dirán nos limite y nos impida ser realmente felices? La respuesta es clara. No hay razón para hacerlo. Es momento de recordar que solo tenemos una vida y es nuestro deber aprovecharla al máximo. Al final del día, lo único que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo queremos recordar nuestra vida cuando llegue el momento de partir. Vivir con el temor constante de lo que pensarán los demás de nosotros nos impide ser auténticos y disfrutar plenamente de la vida que hemos sido bendecidos para vivir. Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, cómo nos juzgan y qué pensarán de nuestras elecciones y acciones. Pero, ¿qué ganamos realmente al vivir de acuerdo con las expectativas de los demás? La respuesta es muy simple. Nada. No ganamos nada más que la aprobación temporal de aquellos que tal vez ni siquiera nos conocen realmente. Sacrificamos nuestra alegría, nuestra autenticidad y nuestra libertad. Entonces, ¿por qué nos importa tanto el qué dirán? La vida es demasiado corta para vivir a medias, para vivir con miedo de lo que piensen los demás. No podemos complacer a todos, y está bien. No todos van a entender nuestros sueños o nuestro camino, y está bien. Lo importante es que nosotros lo entendamos y estemos felices con nuestras elecciones. Sabes que has dejado de preocuparte por el qué dirán cuando te mueves con confianza, cuando te sientes plenamente satisfecho en tu propia piel, y cuando vives de acuerdo con tus propias convicciones. Dejas de buscar validación en otros y te conviertes en tu propio maestro y guía. Así que, la próxima vez que sientas el peso del qué dirán sobre tus hombros, recuerda que la vida es demasiado corta para preocuparte por eso. Recuerda que eres único y especial, y que tus sueños y deseos son valiosos. Vive tu propia vida, y sé la mejor versión de ti mismo. No te conformes con menos de lo que mereces, y nunca dejes que el miedo al qué dirán te frene. Enfrenta cada día con entusiasmo y determinación. La vida es una oportunidad única y maravillosa, y tú tienes el poder de hacer que cuente. Sigue adelante sin miedo y deja una huella positiva en el mundo. Tú tienes el poder de hacerlo. Me despido con mucho ánimo y energía para que continúes explorando y persiguiendo tus sueños, sin permitir que los miedos te detengan. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza increíble que te impulsará a alcanzar todo lo que te propongas. Hasta pronto y mucho éxito en tu camino. Que así sea. Te animamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. No te arrepentirás. Gracias por unirte a esta comunidad de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga. Si te agradó, apóyame presionando el botón me gusta. Suscríbete y compártelo. Gracias. 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 Gracias.